¿Qué tal taxijeros? Muy buenas tardes. ¿Qué creen? El día de hoy andamos recorriendo kilómetro tras kilómetro, colonia tras colonia y conociendo nuevos taxijeros. Saluden amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo por la ciudad? Todo chido. Orale. Si se dan cuenta, o no sé si se alcanza a ver ahí en la pantalla, ¿está lloviendo ahora amigos? Sí. O sea, ¿qué les parece si hablamos de la lluvia? ¿Qué piensan de la lluvia en un taxi? Pues yo creo que es muy pesado, ¿no? Porque te cobran más. Aparte. Aparte. O sea, de por sí ya es pesado, pues no. Se empieza a hacer el tráfico y si te hacías 15 pesos, pues se te va a 30. 30. Sí. ¿Para dónde van ahorita, amiguito? Para el Chedragui de San Juan de Aragón. Ah, el Chedragui de San Juan de Aragón. Orale. ¿De dónde vienen? ¿De la fiesta? No, ahora sí tienen las tres casas. Ah, órale. Sí. ¿Van a hacer el súper o van a...? No, al cine. Al cine va a ver una película. ¿Cuál? Ahí viene el que va. Ya la vi allí. Perdón la cuenta. Si no, no la voy a contar. ¿Qué les parece? Ándale el título. ¿Qué les parece? Pues, el título, muy, muy, como que se te da, como que te vean ganas de verla. Por... No, y aparte la mercadotecnia, ¿no? Ah, sí. No manches, volteas a todos lados. Y yo soy Hulk, dices, ¿y quién te pregunto? Sí, no manches, no, no. Más si tienes un niño en casa, sobrino, eso. Están con que... Y Thor, y Iron Man, y... No, creo que desde chico, ¿no? Como que te atrae eso. Bueno, yo tengo 36 años, y la neta, yo crecí con... Con Remy, con... ¿Sí saben quién es Remy? El de... Lleva un perrito. Lleva un perrito, así. No, pues, el otro valedor, no. Dice que él es de los caballeres de Zodiaco para acá. También, yo igual, pero sí me suena a ese. ¿Los supercampeones? Ese sí. Ah, pero bueno, estábamos en Civil. No, ¿qué Civil? Infinity War. Infinity War. No, está padrísima. Yo la vi en 3D. ¿En 3D? No, no, nunca, nunca, nunca había tenido la oportunidad de verla. Mira, la verdad es que a mí se me hacía súper caro, así de que... Yo con mis 50 pesos, si voy a querer... No, no, no. Yo me quedé todavía en la entrada, 35 pesos. Ah, sí. ¿Qué era? Se le llamaba antes matinee, que era todo el día. Si tú querías ver la misma película. Sí, todo el día. ¿Cinco veces te podías quedar? Te podías quedar, sí. Eso existía para los que nos están viendo los chavitos, así de... ¿El taxista está drogado? No, ¿verdad que no, chico? No, eso sí existía. Sí existía. Hasta podías apartar los lugares de tu mamá y de tu familia y de toda tu familia. Porque ahí no te daban lugares. Es cierto, es cierto, sí. Ponías la cobija y ahora le dijo, vete para allá, porque falta tu primo, tu hermano y tu tío y toda la familia y podías ocupar todas las salas si tú quisieras. Les adelanto, hay un combo donde tus palomitas, las grandes, ya sabes, 53 pesos creo, dos vasos y en la tapa tienen un orificio y ahí va pegada la figura, te venden las figuras. Yo me compré una de Spire, hermano. Ah, está padrísimo, ¿no? Está padrísimo. Los puños del este... ¿Las palomeras? Las palomeras, no, de... ¿Cómo se llama el malo de la película? Mira, la que hago, Thanos, de Thanos. Así los diamantes o las estas gemas o qué... Las gemas. No, padrísimo. Y la... No recuerdo si era la cabeza de Iron Man o igual un puño de palomero, de, bueno, palomera como dices. La cabeza creo también. No, padrísimo, ¿eh? Muy, muy padre. Sí te da. Yo igual me quería comprar la de mi cuartelete de Thanos. Ajá. Pues ya no la encontré y la verdad estaba muy caro, creo que estaba en $219. Pero fíjate que en Cinépolis sacaron cosas más rifadas que en Cinemex. ¿Cómo crees? Ajá. Este de aquí, ¿qué es Cinemex, no? Cinemex. Y adentro de Chedragui hay en Cinépolis. Cinépolis. Ah, qué listo de la razón. Sí, es cierto. ¿A cuál van ustedes? A Cinemex. A ver, díganme por qué. ¿Por qué es Cinemex y no Cinépolis? Porque es que en el Cinemex de aquí creo que están a lo mejor las salas, están más... Es que hay unas que son así y hay otras que son así. Ok. Entonces, pues ya ves, entonces si están en las planas, ya no estás volteando así todo el tiempo para arriba. Y en esta siempre tienes que estar sirviendo para entrar. Ah, mira. Por eso elegimos mejor este. ¿Y en precio no lo checan o no? Eh... Pero sí sale. Bueno, sale más... Más caro. Más caro. ¿Dónde van ustedes? Sí. Ajá. Bueno, no me digas. Pero sale mejor. No, de la sala sale mejor. Órale. No, va a estar muy padre. Les digo una cosa, pero no le voy a decir a nadie. Yo salí casi llorando. ¿En serio? Es que iba... No, digo, ustedes tendrán su... Ya saben, sus comentarios. Ay, mi chiquita, aquí está llorando. Ay, ¿para qué estoy llorando? No, yo fui con mi... Con mi hijo, con mi esposa. No, y según dicen que es para niño, no inventes pura destrucción, ¿eh? Sí. Y tú dices, ¿neta que esto es para un... Niño. Para un niño. No inventes, le atraviesa así todo el... Y tú dices, no, no te pases, eso sí le dolió. Y el niño así de... Bien, bravo, otra. Sí, sí, sí. No, sí está... La verdad es que está fuerte. O sea, a mí se me hizo fuerte. Sí están dos, tres tomas. O será porque la había visto... La estuve viendo en 3D. Pero, no, sientes aquí al S4 y cómo te respira. No, no, no. Digo, a lo mejor ustedes van a decir, ay, es mi primera vez. Les estoy contando que es mi primera vez. Me encantó. Pero bueno, qué cosas. Ya van preparados entonces. Sí, ya, ya. Estoy emocionado. Con decirte que ni siquiera pude dormir ayer en la noche. Porque tenía... Ni abrí mi Facebook porque... Por los spoilers y todo eso. De veras, hablando de Facebook, los que me quieran contactar, estamos en Taxi Gratis Rover en Facebook. Sale, chicos. Ahí háganme sus comentarios. Pero yo recomiendo mil veces que se suscriban a YouTube. Como ellos, ustedes tienen la posibilidad, la oportunidad de estar aquí en este taxi. Que no anden ahí debajo de la lluvia, ¿verdad, amigo? Sí. Él nos salvó de la lluvia. Eh, para que vean. Si hubiéramos mojados. Eh. Exacto. ¿Cómo a qué hora son? ¿Cómo a qué hora son? ¿Cómo a qué hora tienen la...? Son cuatro y media. Cuatro y media, chicos. Imagínense. Y acaba de llover. A ver cómo se compone esta... Esta situación. Sí, hombre. No, pues ustedes ya adentro ya no... Ya no les pasa nada. No, no, ya no. Vayan a verla. Está muy padre. Y más si llevas a tu niño. Mi niño fue su 30 de abril. Fue su regalo del día del niño. Hubieras visto su cara así de papá, vamos. No, no quiero, papá. Y cuando le digo no, no, no. Se lo ganó, se lo ganó. Algún saludo que quieran mandarle a los chicos que nos están viendo en YouTube. Familiares, novias. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá. Se llama Sandra. Y pues le voy a enseñar este video y voy a buscar tu canal para enseñarse. Eso. Señora Sandra, vienen bien, eh. Un poco alcohol huele, pero... Pero no, me dicen los chavos que nada con... No, no es cierto, señora. Todo bien, eh. Todo bien, derechito al cine. Y yo espero que del cine a su casa. Que no haya ninguna falla. No debe de ser. Sí. Y tú, amiguito, un saludo a alguien. Igual a ella, que la quiero mucho. ¿Qué es tu...? Tía. Ah, órale, pensé que eran hermanos. No, no, tía. Órale. No, pues está, está padre. Señora, ya les llevarán el resultado de la película. Cómo les pareció y demás. Tuvieron la fortuna de conocer a Taxi Gratis Robert. Recuerden suscribirse. Darle like si tú fuiste a ver la película. ¿Qué te pareció hacer tus comentarios? Y bueno, seguimos mojándonos. Andele, ese es un nuevo concepto. Y recuerda que Taxi Gratis te regala un viaje gratis. Es correcto. Es correcto. Todos los lunes me dices la palabra y mira. Papá. Así. A donde quieras. Desde Xochimilco a Indios Verdes. De Indios Verdes a Xochimilco. Donde tú quieras, gustes y mandes. ¿Sale? Suscríbete y no olvides hacer tus comentarios. Comparte este video. Compartan, chavos, cuando ya estén en YouTube, lo comparten. Cuídense. Despídanse, chavos. Adiós. Cuídense.